Amor como uno y otro igual, que me hizo comprender, por lo que yo llamo Yo digo tú, soy mi vida, la pata no va después Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue delito En tus besos estoy encontrada, en la luz que me brilhaba, el amor y la alemación Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo, perderte, y no perderte después Ime que las cosas sonríes y yo no perderte Ime que las cosas sonr一點 Il disceno de las cosas Y yo no perderte Tócula mucho Conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!